Gracias Y corre Que bueno Vale cerrado Bueno, bienvenido al canal Hoy visitaremos el Metro Center Centro Comercial Ubicado en Capitolio Hoy es Sábado 26 de Octubre El 2024 Son las 12 y 59 de la tarde Estamos en la avenida Varal Y vamos a cruzar Al centro comercial Vamos por allá arriba o por aquí? Allá al fondo del centro comercial Vemos la iglesia San Francisco Si no me equivoco Vamos a entrar por el metro Por acá Entraremos por este ladito No olviden suscribirse al canal Ya que es gratis Darle like Activar la campanita Y compartir el video Bueno, este es el final de la avenida Universidad Y vamos a entrar Y vamos a entrar Por la parte de arriba Donde vamos a ver Donde vamos a ver Donde vamos a ver La asamblea nacional De aquí al lado Hasta la asamblea nacional Hay muchas Hay muchas guardias nacionales En esta zona Aquí tenemos la entrada Al metro Y al centro comercial Gracias a vos Venta de comida celulares es como un city market ahora la ropa interior electrodomésticos este centro comercial ha agarrado un poco más de vida hay una tienda en Movistar y otras de perfumes buenas, gracias una óptica esto viene siendo como el metro el city market del centro le venden mucho a la gente de Zonatech cocadas y la salida del metro, la entrada del metro subiremos vamos a ir por las escaleras normales no olviden suscribirse al canal ya que es gratis darle like activar la campanita y compartir el video es como una feria de comida hoy juega el Madrid contra el Barcelona el clásico imagina todo el mundo quiere ver el juego por eso están sentados y lo están jugando no veo quien juega la pizzería venta de celulares Messi por este lado Cristiano Ronaldo por el otro que tal el nivel de auto está más movido creo que este es un poquito más solitario nivel colonial que hay tiendas deportivas y de rojo y creo que esta es la óptica a nuestra otra óptica que está aquí óptica centrovisual grupo de caballeros no olviden suscribirse al canal ya que es gratis darle like activar la campanita y compartir el video barbería o peluquería tienda de videos de los huecos igual de este lado en controles o sea el computador como un cafecito burger center en almuerzo hasta la que nos dio la señora el pamphleto desde aquí cristal center este lado está cerrado aquí te hacen los exámenes en la vista de una vez un salón de fiesta acá y aquí está la oficina de móvil aquí está la oficina de móvil aquí están todavía en los cines ¿viste? a subir al área del cine vamos al nivel de los chiles en precios los combos y aquí las entradas parra y saque ropa deportiva y otra feria de comida aquí abajo no lo conocía yo así ya no lo conocía yo bueno que hay óptica como mini tienditas salen a un lado del centro comercial a ver accesorios venta de todo vajilla licuadora todo un poquito en la puerta en la puerta en la puerta ¿Qué tal? ¿Qué tal? llegamos a nivel feria, aquí hay una otra óptica más otra venta de perfumes y de electrodomésticos, ahí está la parte de la comida tiene dos niveles férios tienen licor, que bueno aquí nos podemos dar cuenta que están todos los locales cerrados bueno, la gran mayoría, no todos, funciona el pizza aquí, que tenía años ¿por dónde señora? disculpen, disculpenos a nosotros aquí abajo hay otra venta de comida hay un McDonald's aquí, pero de dulce gracias comida china bueno, esperemos que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal, ya que es gratis, darle like, activar la campanita y compartir el video nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!